Estamos con Yulisa Mercado de la clínica Healthy Small y tenemos un tema bastante interesante, tratamiento periodental. Al igual que me acompaña mi compañera Nicole. Buenos días, ¿cómo está? Así es, buenos días. Bienvenida a su revista Viva la Vida. Quería preguntarle un poquito sobre el tema, abordar el día de hoy, ¿qué es el tratamiento periodontal y cuándo es necesario hacerse este tratamiento? Buenos días. Bueno, el tratamiento periodontal abarca cuando tenemos infecciones o afecciones a nivel de la gencía, como por ejemplo pueden ser una gingivitis, que es una infección inicial, una periodontitis, que ya la periodontitis no suele atacar el hueso, no puede crear recesiones gingivales y esto consta tanto primero de limpiezas dentales como de raspaje radicular, que esto lo que hace es ir sacando el sarro que se va acumulando entre la encía, el hueso y el diente. También muchas veces abarca tratamiento quirúrgico también cuando hay bolsas periodontales, que es cuando la encía se inflama bastante, bastante y va acumulando restos de sarro en la zona de las raíces de los dientes. Muchas veces hay que hacer colgajo y limpiar la zona o pues también ser injertos de hueso ya una vez que esté el paciente completamente sano. ¿Por qué se da este problema periodontal? Bueno, esto más que todo puede ser que el paciente no se cuidó adecuadamente, fue agarrando sarro, el sarro fue causando estas infecciones, también puede ser un paciente que sea fumador ya que esto hace propenso a padecer de periodontitis. También pacientes que tengan diabetes también pueden desarrollar la periodontitis. ¿Qué consecuencias tenemos al momento de ya tener avanzado este problema? Bueno, nos puede pasar de que, bueno, primero vamos a comenzar a notar los dientes un poquito más grandes, dicen los pacientes. ¿Cómo es esto? Porque ellos se miran las raíces de los dientes expuestas. Entonces la encía sube, la raíz se expone, vamos perdiendo hueso y llega un momento en que llegamos a sentir los dientes flojitos. Cuando ya llegamos a esta etapa, quiere decir que ya la periodontitis está bastante avanzada y es ahí cuando ya tenemos que intervenir para tratar de preservar el mayor tiempo posible las piezas dentales. Entonces, bueno, la mayoría de las personas puede ser que padezca de esto, pero no se dan cuenta. Entonces ellos siguen normal con su vida hasta que llega un punto donde ya no aguantan, que van a revisarse. ¿Cuáles son los principales síntomas que uno, bueno, que uno comienza a sentir sobre esta enfermedad? Bueno, cuando estamos en una etapa inicial, por ejemplo, una gingivitis, vamos a notar nuestras encías con los bordes rojos. Nuestra encía sana tiene que ser color rosa pálido. Luego de esto vamos a comenzar a notar que estamos sangrando de las encías si no somos pacientes fumadores, porque los pacientes fumadores normalmente no dan este signo. No es normal sangrar de las encías, no es que seamos encías sensibles, es que estamos con una infección a nivel de las encías. Luego de esto podemos ver sensibilidad a lo helado, a lo caliente o podemos notar una bolsita a nivel de las encías de la misma inflamación. ¿Cómo podemos prevenir la periodo dental? ¿Qué causa o qué podemos implementar para que esto no avance? Bueno, para prevenirla, hacer sus cepillados tres veces al día, el uso del hilo dental, sus limpiezas dentales cada seis meses, si son pacientes con braquet o diabéticos o ya sea fumadores cada tres meses y siempre estar en constante chequeo, cuando miremos que está sangrando la encía, acudir inmediatamente al odontólogo. Si ya tenemos esta enfermedad y la tenemos como una gingivitis, todavía tiene cura, hay que hacer un tratamiento periodontal, hay que buscar al odontólogo para que nos ayude, no simplemente se cura con una limpieza, hay que dar tratamiento también antibiótico. Si ya tenemos una periodontitis como tal, que ya es la etapa más avanzada de esta enfermedad, entonces ya tenemos que hacer nuestras limpiezas cada tres meses para que esto no siga avanzando, porque ya la periodontitis no tiene cura, lo que hacemos es mantenerla inactiva. Aparte de eso, ya podemos comenzar a ocupar, si tenemos espacio entre los dientes, los cepillos interdentales, que son unos cepillos que parecen la mapachita y nos van a ayudar a limpiar bien, cambiar el cepillo cada tres meses o si miramos que está muy dañado cada mes, y visitar siempre constantemente al odontólogo para ver que no se nos haya acumulado nada de desarrollo y no se vuelva a activar esta enfermedad. Entonces, esto depende de cuánto haya avanzado ya en cuanto al tiempo de tratamiento, un tiempo mínimo para el tratamiento. Bueno, si estamos en una etapa inicial, podemos llevarnos uno de un mes a tres meses. Si ya estamos en un tratamiento para una periodontitis, puede ser un poquito más largo, esto va a depender de las características que tenga el paciente. Por ejemplo, si es un paciente diabético, posiblemente dilate un poquito más, tal vez puede llevarse hasta seis meses, o también depende del plan de tratamiento que nosotros miremos con el paciente, porque si vamos a hacer injertos de hueso, si vamos a hacer colgajo, esto ya puede dilatar hasta más de un año. Qué interesante, la verdad, esto. Y supongo que es un dolor bastante letal que le da a las personas, porque los dientes, yo no sé por qué, pero siempre tienen eso de que duele horrible. Yo siento que es el peor dolor que alguien puede sentir, la parte de los dientes. Entonces, se da por la higiene de cada quien, ahí se viene provocando esa parte. ¿De qué edad? O sea, ¿puede darle en niños o solo adultos? En niños puede darse la gingivitis, que es la etapa inicial, ya la periodontitis se ve más que todo en adultos. Ya por el cuido de como, bueno, del aseo personal que tenga cada persona, ¿no sería? Sí, así es. Igualmente, ¿hay alguna relación entre esta enfermedad con otra enfermedad así a la salud? Sí, tenemos la diabetes, que por el mismo problema de las hormonas, tienden a padecer infecciones a nivel de las encías. También las embarazadas tienden a padecer gingivitis, también por lo mismo de que las hormonas no están bien todavía. Muchísimas gracias, Julissa, por habernos traído este tema de muchísima importancia. La verdad que siempre venir a informarnos de cosas que en realidad tenemos que tener mucho cuidado. Y a las familias nicaragüenses siempre les gustan estos temas de muchísimo interés para ellos. Por supuesto, muchísimas gracias. Ahí teníamos esta valiosa información.